Porque está tocado en el motor, así que vamos en el reloj, en el tiempo, bueno, estamos en... Tengo que correr muy rápido, si vienen autos, para mi lado, tengo que ir desviando, de hecho la moto, miren como corre. Aquí pensé, me morí, un día que estamos poniendo este juego, pero no grabamos el video, que tipo se salió de la pista como loco. Pero yo el que estaba jugando, y me salió de la pista, y me salió de la pista. Y me voy a cambiar, ¿qué moto prefieren? La cross. ¿Otra vez? Díganlo en sus comentarios, si quieren la cross, mándenlo, ahí le decimos al cross y al mod y si es cristiano. No nos gusta tanto Gran Madrid, pero somos del barco. ¿Cuál quieren? El mapa es con... ¡El café! Es con cuatro banderas, el café no lo tengo todavía. Muda, el mapa, el mapa, el mapa. El mapa, el mapa, el mapa. Pon pausa un poquito. Pon pausa, pon pausa. ¡La abuela, con la... Mi abuela, ese es mi abuela. Sigue. Me está cargando. Voy a ver, estás loco. Tienes... Acá estamos con la motocross. Estamos como locos. ¿Cuántos minutos quieres hacer? Eh... Déjame en los comentarios. Haremos tres, capaz. Acabamos en dos. Un minuto más y se termina. O un más que en fin. Y... ¡¿Y qué qué?! Y me salió de la pista. Ahora sigue. Un minuto. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que es San Papatito? ¡Sí! Y él se enojaba. Y ahí... Y un día salió y un día se estampó en la cadena y... ¡Pah! Llevaba mil kilómetros. Se fue la conquismada. ¡Mi peche! ¿No vieron que se atraviesa un auto? Me faltan... ¡Pasa otra! ¡Me faltan... ¡Una! Tengo que ir bien rápido. Si les gusta mucho el vídeo, suscríbanse. Si se están suscritos de primero, dale el like. ¡Era muy loca! Ya vamos los tres, tenemos que llevar hasta cinco si quieren. Ya voy a optar por llegar a la meta. ¡No quiero ir súper rápido! ¡Nosotros no podemos grabar más que otro... ¡Y este! ¡Y este! No podemos grabar más que estos minutos porque... ...se está quedando en el anterior. Si podemos después vivir calma, attería y seguimos grabando vídeos hoy o mañana. Está bien, está bien, porque no me han estado. ¡Y se me ha cagado el tiempo! ¡No se me ha cagado el tiempo! ¡No terminé! ¡No! ¿Cuál moto quieren? Dejaros en la suscripción. ¿Quién le gusta la motocross? ¿Quién le gusta la azuleca de viejita? y la otra visita, o la motocross, o esta que corre bien rápido. Déjenme en los comentarios. Déjenlos mirar. Espera, vamos a arreglar un poco esta moto. ¿Cuál de color verde? Roja. Verde. ¡Tenemos rojo! ¡Madre mía! ¿Quién es verde? ¡Rojo! ¡Verde! Y me compré. ¡Verde! ¡Y mira, déjalo ver! Déjalo ver. Con tres subidos y hasta cinco, déjame contar.